Muchas gracias por esta oportunidad. Esta será una presentación un poco larga, pero yo voy a tratar de acortarla, pero es una charla sobre colecciones de líquido pancreático, pero todo gira alrededor de lo que nosotros llamamos la clasificación de Atlanta, lo que a esto se refiere. Si alguien tiene pancreatitis de menos de cuatro semanas, que tiene una colección aguda o necrótica, la colección aguda puede convertirse en un pseudoquiste que puede ser estéril o infectado, o puede haber una necrosis que puede estar en el páncreas o una combinación de ambas cosas. Y hay distintas formas de tratar a estos pacientes, pero estamos aquí obviamente para hablar de endoscopia y la endoscopia implica una combinación de técnicas, lo que se llama el drenaje transmural, en donde se pasa un extend a través del duodeno del estómago. Para descomprimir, se puede pasar a través, o se puede utilizar la técnica de un solo gate o de múltiples gates, o la técnica de doble modalidad que involucra también la endoscopia. Se puede hacer también la necrosectomía, que puede ser transluminal, se puede pasar un catéter percutáneo, pasar el endoscopio por el catéter y realizar una necrosectomía percutánea, pero la técnica de lo que hacemos se debe adaptar de acuerdo al tamaño y la localización de la colección del líquido patriático. Entonces, este es un algoritmo un poco complicado, pero para el pseudoquiste a estos pacientes les va muy bien con lo que llamamos la técnica de single gate. Se pasa un estent plástico o metálico y les va bien, y si no responden al tratamiento se pueden poner múltiples estents, y si aún no responden entonces se pueden llevar a cirugía. Y si se trata de una colección necrótica, si es pequeña la colección de menos de 12 centímetros, se puede pasar un estent plástico metálico de single gate, y si no funciona se pueden poner múltiples, y si no funciona tampoco podemos pedir al radiólogo que ponga un catéter percutáneo, y si eso no funciona entonces se llevan a cirugía. Por otra parte, si se trata de una colección grande que se extiende a las flancos de la pelvis, entonces hay que adaptarse a la colección. Tal vez el estent solo nos sirva, entonces hay que empezar con una técnica de multi gate, con dos o tres áreas de drenaje, para tener un buen resultado el tratamiento. Entonces, está el multi gate, está también el tratamiento de doble modalidad, está el single gate, y está también la necrosectomia endoscópica percutánea. Estos son todos los términos entonces que estamos utilizando actualmente para el manejo de estos pacientes. para los pseudoquistes, se hizo un estudio aleatorizado para comparar la endoscopia con la cirugía, y se ha mostrado claramente que las dos modalidades de tratamiento son igualmente efectivas. Pero la endoscopia es más barata, y la calidad de vida del paciente con endoscopia puede ser un poquito mejor, porque se pueden ir a su casa en menos tiempo, al cabo de uno o dos días, mientras que si es cirugía se tiene que quedar una semana. Lo más interesante del drenaje del pseudoquiste ha sido si se puede utilizar el sistema LAMS, o sencillamente poner un estent plástico. No se ha hecho ningún estudio para evaluar el tipo de estente solo para drenaje del pseudoquiste, pero hay muchos estudios que están estudiando la necrosis, pero nadie el drenaje del pseudoquiste. Este es un estudio con 122 pacientes, y podemos ver que independientemente del tamaño, la localización, el tipo de estente, el número de estentes, la fístula, o la localización, cuando se trata del pseudoquiste, el estent plástico puede resolver el problema en más del 90% de las veces. Pero ¿qué se llama un pseudoquiste? Es una colección de líquido transparente que se hace con líquido transparente. La ventaja del LAMS es que es una técnica de un solo paso, se puede poner en cinco minutos, pero el problema es que es muy costoso. Estamos hablando de 5.200 dólares. Los estentes plásticos, infortunadamente, requieren múltiples pasos. Es menos costoso, es más económico y se puede dejar in situ indefinidamente. Si se deja un estente metálico, permanentemente hay muchas complicaciones. El estente plástico, si el paciente no vuelve, no le va a pasar nada si no le hacemos nada. Y hay otros problemas con los estentes plásticos. Hay que utilizar un cistótomo para lograr acceso y a veces hay que dejar muchas guías. Y después la necrosis world-off, que tal vez sea un poquito más complicada. Hay algunos problemas en este caso de esta necrosis, la estratificación del riesgo, porque no todas las colecciones necróticas son iguales y tenemos que identificar la técnica apropiada para retrenar estas colecciones de líquidos. Entonces, nuevamente vemos el algoritmo, ya es el mismo de antes, ya ustedes conocen la terminología en inglés de single gate, multi gate, necrosectomía y la doble modalidad en donde se combina con endoscopia. Ahora, lo importante que hay que comprender es en qué momento es suficiente el drenaje transmural, en qué momento hay que hacer necrosectomía, cuáles pacientes van a requerir la necrosectomía, cuáles son las técnicas y herramientas que debemos utilizar para este procedimiento y cuál es el impacto de los estentes metálicos, los LAMS en el manejo de estos pacientes. Esto es del estudio multicéntrico, no, es un estudio de, a ver, el primer estudio de India y lo que hicieron fue que cuantificaron la necrosis. Si la cantidad de necrosis es de menos del 10% puede ser una sola sesión de drenaje transluminal y con eso se siente bien el paciente, pero a veces se requieren en un 10 a 40% más de dos sesiones y este paciente va a requerir una necrosectomía endoscópica. Este es el estudio multicéntrico holandés de 88 pacientes aleatorizados a cirugía o el método step-up. En el step-up del brazo quirúrgico 35% de los pacientes mejoraron solamente con el drenaje percutáneo. Entonces lo que sabemos de la combinación de los dos estudios es que en el 40% de los pacientes cuando es líquida la necrosis, que está Waldorf, entonces el drenaje percutáneo puede resolver el problema. Entonces cuando se está indicando la necrosectomía, si el paciente tiene una necrosis de más del 30% o el drenaje no es bueno del contenido, entonces el paciente va a requerir la necrosectomía. O si el paciente no se siente bien después del procedimiento índice y hay persistencia de los síntomas, entonces se requiere una necrosectomía endoscópica. ¿Y cuál es el síntoma? Solamente el dolor abdominal no significa que se necesite un segundo procedimiento, sino sepsis, respuesta inflamatoria, falla orgánica o pacientes que necesitan soporte. Estos son los pacientes que van a requerir la intervención. Incluso antes de hacer la endoscopia, podríamos predecir quién requerirá una necrosectomía. El paciente con este tipo de síndrome donde están recortados por la lesión, el conducto pancreático distal y proximal, estos son pacientes que van a requerir intervenciones más avanzadas. Y esto se ha demostrado en un estudio reciente de 311 pacientes que intervinimos nosotros y podemos ver que la necesidad de reintervención es mucho más alta en los pacientes con ese conducto desconectado que en los pacientes que no lo tienen. Y la necesidad de cirugía después de un drenaje endoscópico fallido también ocurre con los pacientes con este tipo de conducto. Y cuando se hace el análisis multivariado, etcétera, etcétera, lo que encontramos es que los pacientes con necrosis wall-up que tienen mayor tamaño, más de 10 centímetros y que tienen múltiples colecciones de líquidos, estos son los pacientes que van a tener que necesitar una necrosectomía endoscópica o requerirán una cirugía y no van a mejorar con la endoscopia convencional para el drenaje percutáneo. Esto se demostró en un análisis multivariado como factor de riesgo independiente para lograr un buen desenlace clínico. Pero ¿es posible? ¿Cómo se hace la identificación? Sabemos que la tomografía y la resonancia cuando hay necrosis aguda no son buenas modalidades para diagnosticar estos pacientes. Yo creo que hemos demostrado que estos pacientes se pueden identificar en el momento de la endosonografía. Y dice, este es un paciente que presentó con necrosis pancreática, Waldorf, un paciente de 61 años, estaba en la UCI y era clase ASA 4. Y cuando se realiza BUS en este paciente y se avanza el endoscopio en la segunda porción, se encuentra un páncreas normal con un conducto pancreático normal y una viabilidad normal. Entonces tenemos que retraer lentamente el endoscopio para poder interrogar otras áreas de páncreas. Entonces llegamos lentamente al cuerpo del páncreas y aquí vamos a encontrar una colección anecóica del líquido que es esa necrosis pancreática que está walled off. Y aquí encontramos esa necrosis con mucho material que no es otra cosa que detritos. Y aquí vemos el TAC, vemos una colección grande en el cuerpo del páncreas. Y si retraemos lentamente el endoscopio encontramos la cola del páncreas completamente normal. Este es el vaso y este es el riñón. Y si miramos atentamente se encuentra parte del páncreas que corresponde aquí a la tomografía y es páncreas normal. Entonces tenemos una cabeza normal, una cola normal y una colección de líquido en la mitad. Y estos son los pacientes que van a tener el síndrome de conducto interrumpido y en la sepre se ve ese corte que muestra esa desconexión del conducto. En estos pacientes tenemos que manejarlos de manera diferente. Cuando ponemos un stent plástico para tratar estos pacientes, el stent no se debe retirar nunca. El stent actúa como conducto para el drenaje porque no hay comunicación. Entonces cuando se dejan permanentemente los stents plásticos, la tasa de repetición de la colección es cero. Pero si se retira el stent porque la colección vuelve a aparecer en la tomografía, 20% de los pacientes vuelven con reciba los síntomas y reciba las colecciones de líquido. Y hay distintas formas de manejar estos pacientes. Hay conceptos nuevos de que lo que hacemos para estos pacientes es cuando nos llegan, les ponemos un stent para drenaje rápido y también dejamos dos stents plásticos. Y cuando el paciente vuelve a las 6 u 8 semanas, retiramos el stent luminal y dejamos los stents plásticos. Definitivamente aquí vemos una necrosis muy grande que llega hasta la pelvis. Y aquí estamos desplegando un stent metálico y vemos cómo se está desplegando ese stent para drenar una parte de la colección. El alivio hace que sea mucho más rápido. Después de hacer eso, encuentra una parte diferente de la colección de líquido en la cola del páncreas. Y con una aguja calibre 19, una guía, un sistótomo, se genera un tracto y se despliegan tres stents plásticos de 7 French. Aquí estamos pasando el stent plástico a través de la colección. Y a cabo de tres días, 72 horas después se hace el TAC y la colección de líquido se ha resuelto. Entonces, en estos pacientes lo que hacemos es que dejamos el stent plástico permanentemente para drenar la región de la cola del páncreas y sacamos el otro stent del metálico. ¿Cuáles son las técnicas que se deben utilizar para hacer la necrosectomía? A diferencia de los cirujanos, no tenemos buenos instrumentos para realizar el procedimiento. Entonces, lo que se llama instrumentos de corte hace asas con electrocauterio. Así es, cuando se utiliza la asa de polipectomía caliente, hay que cuidar de no cortar la arteria esplénica. Si cortamos la vena esplénica, el paciente se nos muere. Si es la arteria, lo logramos recuperar y sale fácilmente todo el detrito. Ahora, para la extracción, es preferible utilizar un endoscopio con tapa, con capa, para succionar los detritos. Al final del procedimiento, se retira todo el material para irrigaciones en tamicina, en solución salina y a veces peróxido de hidrógeno. Porque causa tantas burbujas y efervescencia que entonces uno no ve si llega a utilizar el hidrógeno al comienzo. El uso de los LAMS permite el acceso fácil a la necrosis. No hay que invadir la pared gástica ni el duodeno. Y a menos que deciden hacer necrosectomía en el primer procedimiento, se necesita tiempo para que se expanda el LAMS. Si uno hace la necrosectomía en el primer procedimiento, uno tiene que dilatar el stent metálico. Si va uno a esperar para un segundo o tercer procedimiento, el stent LAMS se debe expandir a 30 milímetros y podemos utilizar el gastroscopio para realizar el procedimiento. Los stents plásticos siempre requieren dilatación del tracto en ciertas sesiones para realizar la necrosectomía. Y otra cosa es que si uno decide hacer la necrosectomía, uno debe nunca poner un stent metálico a través del estómago proximal porque hay que entrar en modo de retroflexión para lograr acceso a la cavidad necrótica. Y estas son las áreas a las que uno debe apuntar para poner el stent plástico o el stent metálico si uno empieza a hacer una necrosectomía posteriormente. Este es un paciente que llegó por una necrosectomía endoscópica. Infortunadamente, drenamos a través del cardias gástrico porque en la endoscopia, cuando quiere uno realizar la necrosectomía, vemos que es muy difícil pasar los accesorios y hay que semiflexionar el gastroscopio para lograr acceso al cardias y hacer el procedimiento de drenaje. Y esto puede ser algo muy difícil desde el punto de vista técnico, dilatar la pared. Hay que entrar y salir en forma de retroflexión. Y si queremos realizar una necrosectomía percutánea, no es raro hacerla porque los radiólogos nos pueden dar un catéter percutáneo. Y generalmente se necesitan los pacientes que tienen colecciones de alimento que entran al abdomen inferior. Y generalmente tenemos 10 a 15 centímetros y es casi como un túnel. Y algunas veces el estente esofágico que se pasa por el abdomen anterior, hay que utilizar un balón de expansión para abrir el tracto para pasar el gastroscopio a través del estente esofágico y lograr acceso a la cavidad necrótica y hacer el procedimiento. En general se debe hacer una necrosectomía percutánea si la colección de líquido no es accesible vía endoscopia o de lo contrario es suficiente la necrosectomía endoscópica para la mayoría del resto de las colecciones. Y la vía para la necrosectomía utilizamos lo que llamamos un sistema en donde uno empieza con un asa caliente o fría, un endoscopio con K y luego forceps, se puede utilizar forceps, tripod o pentapod y luego se puede utilizar un instrumento de recuperación y luego peróxido de hidrógeno, solución salina y gentamicina para irrigación y uno termina el procedimiento utilizando el estente plástico. Entonces empezamos con la salpolipectomía, luego los forceps, luego el grasper, luego gentamicina, se completa el procedimiento con peróxido de hidrógeno y luego el estente plástico porque no se puede poner un estente metálico, es muy costoso cada vez que uno hace una necrosectomía. Vemos que aquí hay distintos dispositivos, todos se desempeñan igualmente bien en estos procedimientos. Y nosotros aquí utilizamos en el primer caso una salpolipectomía, en el segundo las pinzas de caimán, aquí la necrosectomía directa utilizando un rotmante y aquí los forceps de agarre pentapod y finalmente el peróxido de hidrógeno al final. Siempre utilizamos preóxido de hidrógeno al final porque si lo ponemos al comienzo se forma mucha espuma y no podemos diferenciar entre necrosis y tejido de granulación sano. ¿Cuándo se reinterviene? Hay que volver a repetir estos procedimientos si el paciente no se resuelve la falla orgánica o el CIRS en cuestión de 48 o 72 horas. Generalmente si uno reinterviene, estos pacientes responden mucho mejor al tratamiento y se pueden dar de alta mucho más rápido. Y el objetivo es que más del 25% de la necrosis debe desaparecer después de la intervención índice. Y si eso no funciona, hay que entrar a hacer un segundo procedimiento, drenaje adicional, necrosectomía adicional y se suspende el procedimiento y se resuelve la falla orgánica, la sepsis, el síndrome de respuesta inflamatoria y el paciente está bien y no se ve el 90% de material necrótico en las siguientes imágenes. Y después, ¿cuál es el impacto de los labios? Se han hecho estudios aleatorizados para comparar los esténs metálicos con los plásticos. Este es un artículo preliminar en donde no se ve diferencia entre el estén plástico y el metálico, salvo que el metálico se puede hacer en 5 o 10 minutos. Y es muy importante sacar los esténs metálicos, si se dejan permanentemente puede haber un problema, estos pacientes pueden sangrar, como vemos aquí en este paciente que vino ante nosotros porque vino 6 meses después del procedimiento, tiene un estén metálico, vemos como sale sangre, hicimos emus y vemos la colección de líquido como se ha resuelto por completo, pero si se ven vasos perigástricos alrededor, enrollados alrededor del estén metálico causando este sangrado. Esta es la razón por la cual que hay que reiterar inmediatamente estos esténs. Aquí tenemos un pseudo-ironismo con el estén metálico allí. Pensamos que eso sucede porque cuando se pone un estén plástico, a medida que se va disminuyendo la necrosis, el estén plástico se va hacia el estómago, aumenta. Si es metálico, cuando se achica la necrosis, los vasos colaterales crecen dentro del estén y causan un sangrado. Y esto generalmente ocurre después de las 3 semanas. Entonces es muy importante que las 3 semanas se repita el TAC y se saque el estén. Si se deja por siempre allí, el paciente va a volver con hematemesis, con síndrome de colon irritable y con sepsis. Y esta es mi última diapositiva. Siempre esperamos 4 semanas para la intervención, pero hay tantos ahora que dicen que como no hay guía con los nuevos esténs, con la disconnecated ductos, use a multi-gate technique. Si el flujo coletivo va a la parte inferior del abdomen o del pulvues, use a percutaneous catheter con un endoscopio. Necesitas necesitas herramientas para tener un algoritmo para la necrosis. Los luminosos esténs son muy buenos, pero, infortunadamente, son costos. Si es más cheaper, se puede ser un mejor estén. Gracias. .